¿Cuál es el fondo de las reservas que presentamos respecto al fondo? Y en particular a las que tienen que ver con el tema de los controles democráticos. Ya en mi primera intervención hoy por la mañana respecto a este tema, hacía una exposición respecto a este fondo y lo comparaba yo con el fondo brasileño y cómo este fondo mexicano carece de un claro y explícito compromiso social. Y decir y poder contrastar dos formas de entender un fondo petrolero. Tampoco somos el primer país que establece un fondo petrolero. Y eso hay que dejarlo también muy claro. Porque este fondo, su real propósito, deviene de un diseño para crearlo en un sistema de administración de contribuciones de los contratos privados de exploración y extracción del petróleo. Y nada más. Esa de por sí ya no era una buena noticia, pero adicionalmente nos encontramos con que este fondo carece de mecanismos de transparencia y carece de controles democráticos. ¿Qué es lo que proponemos en el PRD? ¿Por qué estamos todavía a esta hora intentando incorporar redacciones nuevas en estas reservas sobre el fondo petrolero? Bueno, lo que pretendemos simplemente son controles democráticos de pesos y contrapesos que involucren al poder legislativo al que nosotros pertenecemos para el mejor funcionamiento y transparencia de este fondo. El fondo, ya se ha dicho, va a manejar muchísimo dinero. Los pesos y los centavos del fondo petrolero deberían de ser los más vigilados, los más transparentes, los más observados y bajo el mayor escrutinio público. Y me parece que eso no se está logrando con estas redacciones. ¿Qué proponemos en concreto? Cinco temas de todas nuestras reservas. El primero es establecer que los miembros independientes del comité estén sujetos a las leyes de responsabilidad de los servidores públicos y sobre todo, porque ya hicimos un diseño erróneo con el tema de la no comparecencia del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos previo a su aprobación. Aquí lo que estamos planteando es que los miembros del comité estén obligados a comparecer siempre que alguna de las cámaras así se lo solicite. Segundo, que de igual manera se establezca que el coordinador ejecutivo del fondo, que por cierto, también es parte de nuestras reservas, creemos que no debería de ser nombrado a propuesta del Banco de México, sino del comité y ratificado por esta asamblea, planteemos que el coordinador ejecutivo del fondo informe de manera obligatoria y detallada de la situación financiera del fondo, de sus ingresos, egresos, del monto de inversiones, de instrumentos financieros y por menorizar todas las operaciones que considere relevantes. Tercero, se establece también en nuestra reserva un control democrático siempre y cuando corresponda a alguna de las cámaras el nombramiento del contralor interno de este fondo. Si el plan de trabajo, el informe anual y la propuesta de gastos y operaciones es sometido a la aprobación de la Cámara de Diputados, podríamos hablar de controles democráticos. Eso no viene, pero sí está en nuestra propuesta de reservas. Y, penúltimo y cuarto punto, es que bajo la propuesta actual la transferencia del fondo es cuestionable en virtud de que las disposiciones que regulan a todos los fideicomisos públicos de nuestro país, en el artículo 3 establece que no van a ser aplicables al fondo. Lo estamos eximiendo ya de entrada a que la ley que regula los fideicomisos públicos en México aplique al fondo. Y, quinto, los lineamientos para la selección de los miembros independientes del Comité Técnico, tema que aborde el artículo 9, que no impide en ningún momento que puedan ser parientes en primera línea de accionistas, de socios, de dueños, de funcionarios, de directivos, de representantes legales o de asesores, de cualquier asignatario contratista. Eso también nos parece muy grave. Y, yo el día de hoy, revisé un estudio que hizo Transparencia Mexicana justamente sobre el comportamiento de fondos petroleros en varias partes del mundo. Y, según Transparencia, por desgracia, la experiencia internacional con este tipo de fondos no siempre ha sido positiva. Las conclusiones de Transparencia Mexicana es que, de 22 fondos de esta naturaleza, en 18 regiones se identificaron que son poco efectivos y que no están cumpliendo con sus objetivos. Pero, fíjense, lo más curioso es que cuando revisa Transparencia Mexicana, cuáles son los fondos que han tenido éxito en otras partes del mundo, y me refiero a regiones porque el análisis no es nada más entre países, también entre estados subnacionales, como el Fondo de Wyoming, para poner un ejemplo. Dice, Transparencia, entre los fondos con experiencias positivas, se identifica al Fondo Chileno, al Fondo Noruego, al del Estado de Wyoming y en Estados Unidos, por varias razones, entre ellas porque tienen reglas claras, porque son administrados por instituciones sujetas a escrutinio, y dice el informe, son monitoreadas por múltiples organismos como consejos de supervisión, contralorías, grupos de ciudadanos independientes, y por supuesto, por los parlamentos de estas regiones y de estos países. Los fondos que no cumplen con estos principios, pues simplemente no están cumpliendo con sus objetivos, o todavía peor, se han convertido en fuentes de clientelismo y en fuentes de corrupción. Y se analizan los casos de Libia, de Kuwait, de Rusia. Estos países no tienen controles democráticos. Entonces, vaya, hay una correlación. No está siendo dicho por mí. Está este informe de Transparencia Mexicana, una entidad con mucho prestigio, mucho respeto, por cierto, una de las que va a ser testigo social en este nuevo mecanismo que se está planteando. Por eso, compañeras y compañeros senadores, estamos todavía a tiempo de evitar que este Fondo Mexicano del Petróleo tenga estas características que se ha aprobado, no funcionan para perseguir sus objetivos. Y finalmente, yo quiero terminar esta locución citando a este economista, Caixuic Basú, que estuvo la semana pasada en México. Se trata ni más ni menos que el vicepresidente del Banco Mundial, el primer economista del Banco Mundial. Si queremos hablar de algo de ortodoxia económica, porque me llamó mucho la atención una cita de él, que dice en su libro Más Allá de la Mano Invisible, mucha gente ha perdido recursos vitales o riqueza ante otros grupos, a veces obligados, pero en ocasiones también voluntariamente. Dice, la escalera de Escher, esta imagen que en algún momento, hace algunos años dibujó el matemático Escher, para expresar cómo hay veces que se piensa que se está ascendiendo en una escalera, pero en realidad se está descendiendo. Dice este economista, la escalera de Escher, por la que una secuencia de pasos cortos hacia arriba conduce finalmente a la parte inferior de la escalera, sirve para ilustrar este tipo de procesos. Y se pregunta, y con esto concluyo, y dejo esta pregunta para todos. ¿Será posible que esos procesos se estén llevando a cabo todavía? ¿Que haya pueblos que se encuentran en la escalera de Escher tomando decisiones voluntarias por pensar que cada uno, que cada una los está mejorando, aunque la totalidad de las decisiones los está dirigiendo hacia la penuria y la miseria? La respuesta muy probablemente es sí. Esa clase de procesos han estado con nosotros durante siglos y continúan tomando nuevas formas que no son fáciles de reconocer. Ojalá no estemos en esta escalera de Escher con una mala regulación respecto a la parte fundamental de esta reforma que debió haber sido el Fondo Petrolero. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su tolerancia.